Todo por ser 19 de octubre, que se, digo yo, no es que se conmemora, si se celebra el día de la prevención del cáncer de mama, es que debemos tomarlo como un día de orientación y sobre todo de motivación para que la población comprenda de qué forma podemos reducir el impacto que tiene el cáncer en las vidas de nuestras, de todos, porque hombres y mujeres estamos expuestos. Pero como habíamos anunciado, tenemos con nosotros, ya tuvimos una conversación con parte del patronato que apoya el Instituto Oncológico aquí en San Francisco de Macorís y que da un servicio amplísimo a toda la región del Nordeste y al país. Con nosotros está Elizabeth Antonio, directora ejecutiva del Instituto Oncológico. Buenos días y gracias por estar aquí compartiendo este día y esta programación especial. Gracias a ustedes. Buenos días, bienvenido al programa. Gracias. Como bien ha expuesto Francia, tenemos un programa especial tratando todos estos temas y de orientación, básicamente. Elizabeth, como directora ejecutiva del Oncológico, una de las preguntas que le hacía y me gustaría reforzar y orientar más en ese sentido. Cuando el paciente llega al instituto, la revisión, el chequeo, si se detecta que padece de cáncer, ¿cómo es ese tratamiento que se le da cuando llega alguien allá? Ok. Así como mencionaba María José, nuestra primera consulta es justamente medicina familiar, donde se hace la evaluación completa del paciente o usuario que nos visita el centro. Inmediatamente se indican las necesidades que tenga ese usuario. Se detecta en el área correspondiente de realización de esas pruebas o analíticas indicadas el nivel de necesidad que tienen nuestros usuarios, ¿verdad? Porque no es lo mismo tratar un paciente que sale con una alteración en una zona mamografía o en una mamografía que una mamografía normal. Inmediatamente se detecta algo, entonces se divide ese paciente de los demás con un sello ágil que nos lleva a nosotros, tanto a trabajo social como a atención al usuario, a localizar ese paciente antes de la fecha de entrega de su resultado para que tanto el ginecólogo general, ginecólogo oncólogo o cirugía oncológica, dependiendo del área que amerita el paciente, entonces le brinden el servicio de una manera oportuna. Inmediatamente se hace esto, entonces inicia el proceso del paciente, biopsia, si es realmente, como decía la doctora Jacoborita, maligno o benigno, y seguimos con el proceso justamente porque la detección temprana es lo que garantiza que nuestra función sea loable en la sociedad. Bien, una cosa, ¿y con qué cuenta el instituto, departamento o áreas de servicio? Bueno, nosotros tenemos actualmente por encima de 25 consultas. Nos iniciamos en el Hospital San Vicente con el patronato, somos sus hijos, solamente oncología, pero actualmente tenemos ginecología, ginecología oncológica, gastro, urología, ahora nutrición y diabetología para los pacientes oncológicos, por lo mismo que mencionaba Doña Mari. Tenemos también el tema de ginecología oncológica, patología de cervi, que aunque suenan de la misma rama de ginecología, pero son especialidades diferentes. Porque yo como mujer no tengo que ir, por ejemplo, a ginecología oncológica si no hay un hallazgo que conlleve a que mi estado esté por encima de un papá Nicolás alterado, una colfoscopía que conlleve una biopsia. No busco nada en ginecología oncológica. Entonces muchas veces las pacientes dicen, pero duramos tres meses para tener una cita en el oncológico. Si usted dura tres meses para obtener su cita, siéntase feliz, porque realmente usted no es una paciente que conlleve un nivel de agilidad más rápido. Como les mencionaba anteriormente, una paciente que automáticamente tiene un hallazgo no puede pasar de cinco días para pasar por las especialidades que amerite. ¿Y usted eso lo controla? Claro. Se creó dentro de la ruta del paciente un sello ágil para que en el departamento donde se ha detectado una anomalía pueda ser en laboratorio, en sonografía, en mamografía o en patología. ¿Cómo se llama? Ágil. Se llama el sello ágil. Inmediatamente un empleado del centro, no importa el área que sea, de haber un ágil colocado en un resultado, toma a ese paciente y es como si fuera un familiar suyo. Trabajo social, atención al usuario, se comunican con ese paciente y su familiar para atraer el paciente, recibir ese resultado y se le cubran las necesidades reales que tiene el paciente de obtener una respuesta a tiempo. Eso viene siendo como una especie de zona de triaje, ¿verdad? Exactamente. Como lo que están en las emergencias, ¿verdad? Que de acuerdo al grado de la necesidad del paciente o de la emergencia, entonces es el tiempo de atención. Entonces ustedes tienen allí, ¿y existe un médico intensivista ahí o de emergencia? En emergencia sí tenemos servicios, ¿verdad? No tenemos intensivo actualmente porque, dadas las situaciones de las necesidades económicas que tiene el patronato y por ende el instituto, no contábamos con las condiciones para iniciar cirugía. Actualmente incluso estamos dentro del proceso de los presupuestos y el proyecto para inicio de cirugía porque sí tenemos, con la habilidad probablemente igual o mejor que algunas clínicas aquí de San Francisco, dos quirófanos, tenemos el área de cuidado intensivo habilitada, pero al no iniciar todavía el proceso de internamiento y los procesos quirúrgicos, no tenemos esa especialidad actualmente. No, aún no lo ofrece. Exacto. Todavía no ofrecemos el servicio, pero pronto. Dios mediante no estaremos un año más sin ofrecerle el servicio quirúrgico a nuestros pacientes que lo están necesitando con mucha premura. El instituto depende directamente de salud pública. No. No. Nosotros somos un ente autosustentable, se pudiese decir, que dependemos directamente o somos del patronato. Nacimos del y para el patronato. Ofrecemos los servicios que el patronato necesita para prevenir y detectar a tiempo el cáncer y ya, si ya es detectado, entonces el tratamiento. Además de la consulta que les mencionaba, tenemos el área de imágenes, laboratorio clínico, tomografía, mamografía, patología, bioexceso no dirigida y demás, que aunque no tenemos cirugías mayores en el centro, sí trabajamos los procesos quirúrgicos de operaciones a nivel ambulatorio. Una preguntita que creo que ahí no quede claro. No sé si fue Carolina o fue Yerlan que hizo la pregunta de la diferencia de cuando va un paciente directamente al oncológico a buscar un servicio, vamos a poner, tomografía. No. No necesariamente tiene que ser un paciente con cáncer. No, claro que no. Es decir, que los servicios están dados. A toda la ciudadanía, a toda la región. Yo puedo hacerme una, ¿cómo dice? Endotropía. Ajá. Claro que sí. Solamente tiene que llevar la indicación. Se verifica que el paciente cuente con las analíticas necesarias, normalmente virales, para hacer el proceso de la endoscopía. Se dirige al área de gastro, se le coloca su cita. Lo ve un gastro para indicarle si, usted sabe que lleva, por ejemplo, un laxante, un enema, dependiendo del estudio que sea. Se prepara el paciente y se le hace su estudio. Si el paciente desea quedarse en el centro. Las sonografías se hacen ahí también. Sí, claro. Si el paciente desea quedarse en el centro, nosotros con gusto lo recibimos. Pero sí brindamos el medio diagnóstico para esos pacientes que llegan de otra región, de una UNAP, de un hospital que quizá no le brinden los servicios completos que pueda recibir allá. Le hacemos esos medios diagnósticos y el paciente regresa donde le indicaron. Pero ustedes tienen unos pacientes que son, que tienen una, ¿cómo se dice? Con morbilidad. Con morbilidad. Con morbilidad más que otros que no. Tienen un área específica para su atención. Con respecto al COVID, hoy día, ustedes, entonces, son, el instituto tiene un sistema de seguridad mayor que los hospitales normales y las clínicas. Inmediatamente inició COVID-19, que todos teníamos temor y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Nosotros empezamos a trabajar con esos pacientes oncológicos en un área específica para ellos, ofreciéndole incluso el patronato, pruebas cada vez que visitaban el centro, para garantizar la salud de ellos y de los demás. Y detentarlo a tiempo. Exactamente. Entonces, no solo por el hecho de que tuvieran COVID, porque aplicarle una quimioterapia a un paciente que esté sano, no es lo mismo que a uno que tenga COVID. Probablemente el medicamento le haga un mayor efecto y termine en un desenlace fatal, podría ser verdad. Entonces, tenemos un área específica para los pacientes oncológicos. Cuando iniciamos con COVID-19, las bioanalistas iban directamente al área de quimioterapia y al área de oncología a sangrar a esos pacientes. El paciente que ameritaba un estudio, aparte de una sonografía o una tomografía, se pasaba directamente a la sala, sin necesidad de esperar fuera. O sea, lo escoltaba a un personal de atención al usuario, que esa es su función, garantizar un buen servicio para ese usuario que así lo amerite y que visite nuestro centro. Elizabeth, ya en esta parte final, mensajes de orientación a los pacientes, o a los posibles pacientes del instituto, ¿verdad? La parte del copago, que es importante destacar que el gasto que podemos tener allá es mucho menor que en otros centros y motivar a la gente que los visite. Así es. Bueno, no solo a los pacientes oncológicos, porque estamos destinados a toda la región. Toda aquella persona que necesite hacerse un estudio, que necesite buscar servicios de salud, nosotros estamos prestos a servirle. No hacemos cobro de copagos, tenemos aseguradoras como MAFRE, Universal, PALI, el Colegio Médico, tenemos más de 15 aseguradoras afiliadas a nosotros y seguimos en contratación. Porque no todo el que cuenta con un seguro tiene la capacidad del pago de un copago. Entonces nosotros tenemos la exoneración del copago en el centro, le ofrecemos el servicio y si dado el tema de que algún paciente, porque una prueba no esté dentro del PDCS, o sea, dentro de las contrataciones con las aseguradoras, y nosotros la tenemos que cobrar aparte porque no está dentro de sus afiliaciones, nosotros tenemos un costo por debajo de las clínicas y otros centros. En su momento también hay pacientes que no tienen con qué pagar esa prueba y nosotros estamos ahí para servirle y poder hacerle la prueba si su salud así lo amerita. Elizabeth y a todo el equipo de representantes del Instituto, del Patronato que han estado con nosotros a esos ciudadanos sobrevivientes de cáncer que también estuvieron acá ofreciéndonos su testimonio. Hoy que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Instituciones sin fines de lucro que hacen una labor tan loable y que debemos nosotros de destacar, felicitar y agradecer por ese rol que cumplen en la sociedad, en nuestra sociedad que tanto lo necesita, que tenemos tantas necesidades y a veces pocos recursos. Ustedes están ahí para brindarle y darle la mano a mucha gente, agradecerles enormemente no solo que estén aquí sino por ese trabajo que están haciendo día a día, entregándolo todo por tanta gente necesitada. Gracias realmente a ustedes por permitirnos venir a su programa, por hacer que la gente nos conozca. Así como decían María José y Doña Mari, conozcan nuestro centro. No es quizás lo mejor del mundo, pero sí es lo mejor para nosotros y para esos usuarios que lo necesitan. Tenemos unas instalaciones preciosas, tratamos de trabajar cada vez más a la vanguardia con tecnología de punta para ofrecer el servicio que nuestros usuarios necesitan. Visítennos, conózcanos, no quizás a buscar los servicios, pero sí a ser parte de nosotros que realmente es una labor muy bonita la que se realiza en el centro. Muy bien, gracias a ti Elizabeth Antonio por compartir estas experiencias y sobre todo para motivar a la población a visibilizar o a ver que el ecológico existe y que el patronato hace una labor que requiere también de nuestro apoyo de común para que esto continúe y siga dando los frutos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todo el patronato y a todas las personas que con nosotros han estado compartiendo sus experiencias de estos momentos tan difíciles cuando se diagnosticaron de cáncer y sobre todo el trayecto que recorrieron para hoy venir aquí a dar su testimonio de vida y sobre todo de haber superado tan grave enfermedad que esperamos. Dios nos libre del mal que a otros les sucede, es lo que uno dice, pero debemos chequear. No hace eso es una mamografía. Las mujeres, los hombres, el tacto de la próstata, como decía María José, que nos recomendaba, que también los hombres sufren del cáncer de mama, que ya vimos aquí a Raúl que daba su testimonio, que ya tiene ocho años, aunque todavía tiene parte de la medicación. Muchachos, gracias a todos por compartir con nosotros este espacio de mañana.